Bienvenido al curso de Manejo y Almacenamiento de Materiales para la Construcción, Prácticas de Manejo de Materiales. El manejo y almacenamiento de materiales implica diversas operaciones. Puede mover materiales utilizando grúas, camiones, plataformas rodantes o su propio brazo. El manejo y almacenamiento eficiente de los materiales asegura que las industrias tengan un flujo continuo de materias primas, partes y ensamblajes a través del lugar de trabajo. Saber cómo usar el equipo de manipulación de materiales de manera adecuada y ergonómica puede ayudarlo a evitar lesiones como torceduras y esguinces en las articulaciones, lesiones de la espalda, cortes de fracturas y hematomas. Al completar esta capacitación podrá Identificar los tipos de equipos de manipulación de materiales como grúas, elevadores de terreno accidentado, manipuladores telescópicos y camiones industriales motorizados y los requisitos de cómo usarlos. Entender y usar los principios ergonómicos básicos de seguridad y salud.